Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero que se estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos, gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire y pues bueno gente pues grandes novedades del día de hoy, muchas novedades gente, voy a hacer que el video no dure tanto gente porque pues si son bastantitas pero pues bueno ponganse cómodos, también les quiero avisar sobre el video estreno sobre el PVP con Sakura gente, pues ya se hizo, ya está el video configurado como estreno, sería el día de mañana 11 de julio a las 9pm hora México, pero gente como muchos de ustedes les estuvieron pidiendo que no, que se estrene antes, pues bueno, cambio de horario gente, cambio de día, se estrenaría el día de hoy viernes a las 9pm hora México, ok, en unas 11 horas más o menos gente, más o menos por ahí 11 horas, pues no, si, si 11 horas, se estrenaría gente, entonces pues, pues vayan a configurarlo para que les notifique, vayan ahí donde les aparece recordatorio, activa, bueno, exacto, les va a aparecer, le pican añadir recordatorio y ya les va a notificar, ok, si o si les notifica donde le piquen a la campanita, pero pues bueno, vamos a empezar con las novedades, y bueno, primero que nada sobre la próxima look royal de armas, que pues bueno, sobre la M60 que les había dicho ya hace unos videos anteriores, que pues bueno, en una región había llegado, pues bueno, el día de hoy se anuncia a otra región como próxima look royal de armas, pero pues bueno, dime tu que opinas y tu gustaría que lleguen los atributos, ya los mostré en videos anteriores, pero pues bueno, bastante bien, lo siguiente gente es que el coronel L.C, nadie supo sus islas, pero pues bueno, pues aparece en este evento gente, regresaría, no sé si va a ser un evento de recarga, voy a dejarme la tarea de investigar, pero pues bueno, así es como aparece el cartelito gente, incluido varias recompensas, aparte no, pues bueno, está bastante bien, sinceramente, lo siguiente es que sobre este evento gente, está regresando la skin de el, pues de este men, del fact 4, no del fact 4, pero pues bueno gente, digan ustedes que opinan, como les había dicho hace tiempo, este skin llegará pronto, y pues bueno, digan ustedes que opinan, si irían por el, hace poco llegó a esa región también y ya regresó otra vez en otro evento, no lo sé Rick, siento que es muy pronto para que regrese o no sé, pero pues bueno, pues vemos ahí diversos premios, ya sabemos como funciona, giras una vez, nueve diamantes y cada vez se hace más alto el costo, pero pues bueno, bastante bien, también sobre esta encuadora de luna, ya saben que luna, bueno lo voy a decir, luna sangrienta, pues ya saben que salió en una región otra vez, y pues bueno, está saliendo evento de recarga de pergamino, para que vean que viene como que normal, eventos de recarga y descuentos y todo eso, pero pues bueno, varias personas me han estado preguntando si va a volver o no, bueno, en ese video que yo hablé de eso, lo aclaré que aún no estaba para nuestra región contemplada, ya regreso una segunda vez para nuestra región, una tercera es probable, pero no pronto, como les digo, el día de ayer que grabé lo de los jokers, muy probablemente la encuadora de los jokers regrese en este mes, a mediados de este mes de julio, ok, por lo que se anunció a nivel global, pero pues bueno, la siguiente novedad es sobre, pues del modo redención, gente, pero pues bueno, son algunas novedades que están saliendo y pues bueno, son las primeras cosas, y es que el anuncio de redención sería el 25 del mes de julio, 25 del 7, o sea en este mes, sería cuando inicie ya todo esto, la fecha puede variar por regiones, pero más o menos va a empezar por ahí, ok, entonces sean un poco pacientes, ya son 15 días, dos semanas, gente, pues ya, para que tengan en cuenta todo eso, y pues bueno, gente, la siguiente novedad es sobre el ángel oscur, que pues bueno, está saliendo en otra región una cajita de estas, y pues bueno, gente, como les había dicho, yo el día de ayer o antier estaba saliendo una caja y salían varias cosas, no, pero pues bueno, el premio principal era esto, el ángel oscuro, y pues bueno, pues sale el día de hoy en otra región, bastante bien, lo siguiente es que en esta región está saliendo esta ruleta que también les había hablado hace poco, que fue el día de ayer o antier, pero pues bueno, ya le había mostrado que había salido en otra región, y ha salido en otra gente, ha salido en otra, y pues vemos aquí más premios, el ninja blanco, pues más cosas, no, cajitas y puro relleno, y es como un supermercado, tú escoges tres items, no sé, yo escojo el ninja, los tenis y los vouchers, y me da un descuento mejor, no, puedes comprar también, pues de una, pero pues igual está bien, no, la verdad, es un supermercado, pero con distinta presentación, gente, lo siguiente, la siguiente novedad es que están saliendo estos descuentos en esta región, y aparece pues cajita de la encuadra, pues de las pesadillas desesperadas, también de la XM8, de la M1014, y el perfumito, ojo con eso, pues bastante bien, 50% de descuento, espero y eso llegue a nuestra región, estaría bastante bien, gente, pero bueno, la siguiente novedad es que ya concluyó, gente, las recompensas para los que hayan sido el equipo de Libre, pues ganó Libre y gente, F en el chat, para los que, pues hablamos del otro equipo, no, pero pues bueno, y bueno, pues ya se pueden reclamar, gente, para que vayan a reclamar sus vouchercitos, recuerden que son dos de incubadora, dos de armas y dos de diamantes, bastante bien, la siguiente novedad es que como les había dicho, de esa incubadora de, pues, de en esta región, gente, salió este evento de recarga, y pues bueno, pues un diamante que recargue estaría en una piedra evolutiva, 500 diamantes el token, 800 diamantes otro token, 1200 diamantes el token, eh, y también el pergamino, miren, si quieren informarse más de eso, porque si es como que de explicarlo con detalle, eh, ya hice un video, pero era de una incubadora de las SCAR, dejaré como pantalla final, o aquí en una tarjeta en la parte superior derecha, para que vayan a ver como es que funciona, ok, para que vean la temática, ok, pero pues bueno, la siguiente novedad, gente, es que ya está saliendo este skin en un evento web, y bueno, ya la había mostrado y dije yo, pronto va a salir a un evento web, y aquí está, gente, en un evento web, la información viene por Morfeo, uno de los moderadores de Garena, y pues bueno, pues, el evento funciona muy fácil, tú giras una vez por 20 diamantes y te tienen que salir, pues, el premio principal iniciando esos tokencitos que parecen como, ah, ok, es el, el logo, si, es el logo del, del esquino, que muchos la relacionan con MP40 azul, pero pues bueno, y por 5 giros, 80 diamantes, pero pues bueno, muy bien, la verdad, muy bien, y te tienen que salir esos token, recuerden, se van acumulando y tú ya vas canjeando las recompensas, así de fácil funciona, sueles gastar muchos diamantes, pero pues bueno, es lo que hay, gente, la siguiente novedad, bueno, esos serían algunos premios, emote del dinero es dinero, y algunas más cosas, mochila del pase pirata, bueno, no es del pase, pero bueno, y algunas más cosas de relleno, ¿no?, pero pues bueno, está bastante bien, la siguiente novedad, gente, es que, pues bueno, está saliendo esto, gente, está saliendo este evento en otra región, como les había mostrado, y pues bueno, pues ya sabemos cómo funciona, tú compras uno de la izquierda por uno de la derecha, y pues bueno, gente, pues ustedes qué opinan, la verdad, qué opinan, y pues aparece pañoleta, la skin del carro, emote, y bastante bien, muchos premios, en realidad muchos premios, y pues bueno, pues así es como funciona, gente, te da una ruleta y dos item, ganarías del lado derecho, mucho relleno, pero lo importante es que aparece la pañoleta, y pues también aparecería en esta otra región los mismos premios, pero es otra región, gente, o sea, vean, salen dos regiones distintas, también sobre la skin de la tienda misteriosa, salió en otra región, o sea, y es segunda que sale, que vuelven mediante este evento, y aparecen también pañoletas, la skin del sartén, y pues bastante bien, y también en esta región ya había llegado hace poquito gente, y como le había mostrado ya, pero bueno, pues simplemente para que no pase por desapercibido, aparecería la skin del rey, pañoletas, cajitas de pantalón angelical, tanto masculino como femenino, va, cajitas de diamantes, y muchas cosas, de verdad, esto está cool, la verdad, estos eventos están muy buenos, y pues bueno, dime tú qué opinas, gente, está muy bueno, y pues bueno, pues la siguiente novedad, gente, voy a dividir el video en dos partes, o sea, más tarde voy a subir una segunda parte, porque son bastante novedades, y si la hago ahorita todo, me va a tardar mucho, eh, pero pues bueno, gente, estén pendientes, y la última novedad ya para cerrar con eso, es sobre este evento web, que pues bueno, viene regresando la skin del FAQ 4, y vean, la skin de la look real de armas, que pues al momento no es oficial para nuestra región, pero pues bueno, ya se informará si es para nuestra región o no, pues está saliendo de esta manera también, o sea, vean, o sea, no en todas las regiones sale como look real de armas, para que no se dejen llevar de que sí, ellos sí, pues nosotros también, no, gente, tengan en cuenta eso, y pues bueno, esto funciona fácil, tú simplemente giras, y pues te puede tocar una de esas cosas, una nueva temática de evento, yo creo que en la vida real, algunos ya han jugado ese evento, o sea, pues tienes que agarrar uno de esos, como quien dice, y pues te la puedes ganar la skin, no, pues con diamantes, ya saben, pero pues bueno, es parecido a la, al evento de los futbolistas, de las camisetas del mundial, pero pues bueno, pues bueno, gente, dime tú qué opinas, si te gustaría que llegue esto, y pues bueno, aquí tenemos los premios completos, pues las skins, pues mucho relleno en realidad, pero pues bueno, es lo que hay, y pues bueno, gente, pues esta sería toda la información que se tiene contemplada con este video, gente, acerca del día de hoy, recuerden, más tarde subiré una segunda parte, ya el próximo video, ya es como que hablando más del modo de redención, y hay un detalle de las clasificatorias, para que estén pendientes sobre este video, si lo hago todo ahorita, se va a alargar como hasta 16, 15 minutos, entonces no quiero eso, entonces pues estén pendientes, y pues bueno, también gente, yo me retiro, espero les haya gustado este video informativo, suscríbanse, denle, compártanlo con sus amigos, y like, para más, gracias por los chicos, los vemos en el siguiente video, amigos, yo soy... David, bye, cuídense cracks, los quiero, demasiado, bye.